Bueno, realmente hoy vimos un intendente renegando de su condición de kirchnerista en donde le echó la culpa al gobierno nacional y a la inflación generada por este del atraso de muchas obras faraónicas que prometió y no cumplió. Vimos un intendente que se jactaba de estar al frente de la lucha del narcotráfico, por ejemplo, cuando tiene en sus propias filas una persona que estaba vinculada directamente a una causa de tenencia de estupefacientes. Vimos a un intendente que en conjunto con el kirchnerismo y la cámpora de Luján festejaron la reposición de un papel hifénico en un establecimiento municipal cuando faltan gasas en las salas de atención primaria y esa es una de las razones por las cuales estamos en emergencia económica y hace más de 100 días que los trabajadores de la salud se encuentran de paro. Vio un intendente con miedo a que Luján le vuelva a desaprobar su gestión y vio un intendente incoherente, un intendente tratando de generar una épica de manera mal lograda y justamente utilizando una palabra clave a lo largo de todo su discurso, maquillaje. Ahí simplemente Voto está afirmando que su gestión es superficial y puro maquillaje para los lujanenses.